La ansiedad infantil es más común de lo que imaginas, puede estar presente en niños de apenas 3 años. La mayoría de los niños, o sea, es esperado dependiendo de la etapa en la que se encuentren de desarrollo, que presenten ciertas preocupaciones o miedos, pero si ha atravesado esta etapa y estos miedos y preocupaciones siguen siendo muy persistentes, entonces ya no estamos hablando de un miedo cualquiera o de una preocupación pasajera. Si detectas algunos de estos signos en tus hijos, es momento de buscar más información y acudir con un especialista. Que el niño empiece a sufrir de insomnio o se encuentre más irritable, cambios en la alimentación, o que deje de disfrutar actividades que antes disfrutaba, es decir, en lugar de jugar y divertirse como cualquier otro niño, ahora empiece a tener preocupaciones, no sé, si por el medio ambiente, sobre la muerte, sobre la vida. No existe un factor específico que desate este trastorno, pero hay maneras de evitarlo. Pero no hay una manera como tal de evitarlo, simplemente se podría decir que se aprende a manejar. Los síntomas o las preocupaciones van disminuyendo. Perder el miedo a las emociones es clave en este proceso, así como evitar prácticas nocivas para intentar contenerlos. Últimamente los videojuegos, el celular o cualquier aparato electrónico es como una manera de tranquilizar o de tratar de distraer o callar la sintomatología que a lo mejor los niños pudieran estar presentando, como por ejemplo para evitar un berrinche. Vemos que es muy frecuente que inmediatamente dan el teléfono porque quieren evitar que lloren, quieren evitar que griten y sobre todo si estamos en un lugar público. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.